bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio en el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela eternamente amándonos dicho todo esto inicio con todos los detalles correspondientes de esta telenovela en esta telenovela lograremos ver los siguientes detalles rogelio será encontrado con vida gracias a dios rogelio logró resistir a todas las golpizas que le estaban dando paula es una mujer de muchos sentimientos y presentimientos paula presentía que su esposo no se encontraba bien alertó a todos en la casa y les comunicó su gran pesar les dijo a todos que ella se encontraba preocupadísima pues sentía en su corazón que algo no andaba bien con su esposo así mismo era el apoyo fue inmediato y comenzaron a decirle cosas bonitas pero el sentir de ella fue tan grande al darse cuenta que todos la estaban apoyando y melda como siempre ha estado de castrosa y melda se alegra incluso que rogelio ni siquiera está en la casa ella dice que con esto su esposo puede tener más atención y si la tuvo irma ahora mismo no se encuentra en las mejores condiciones pero su hijo ignacio no le dará la despedida total su hijo por lo menos estará allí para cuidarla y para que ella se recupere poco a poco todo es un proceso irma necesita recuperarse también y que nació irma necesitan hacer las paces y necesitan por supuesto crear un vínculo sano gabriel tendrá pensado en cancelar todo su compromiso con la señora martina será que la expareja de gabriel le meterá ideas absurdas en la cabeza para que gabriel cometa esto creo que no ya que gabriel es un hombre que ha pasado por muchas cosas pero uno nunca sabe hay hombres que se dejan manipular ojalá que este no sea su caso también en la telenovela irma logrará salir del lugar en donde está luego de pagar en prisión todo lo relacionado también le darán ayuda psicológica ahora ignacio se va a comprometer a que irma y su esposa se lleven bien luego que irma salga de prisión su gran plan es recuperar el tiempo perdido perderle perdón a ignacio y hacer las paces con cecilia qué opinas tú sobre estos detalles suscríbete para más vídeos